Para empezar el día Las inundaciones en este pueblo mágico de Querétaro Donde la presa Centenario está a su máxima capacidad Y continúa el desfogue de las presas Constitución de 1917 y La Llave El barrio de La Magdalena fue una de las zonas más afectadas Donde cientos de vecinos fueron desalojados Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Realizan tres bloqueos a la red ferroviaria que cruza Michoacán Se plantaron sobre las vías que cruzan los municipios de Morelia y Pátzcuaro Aunado al plantón que desde hace mes y medio sostienen en Uruapan Acusan retrasos en pagos a 28 mil plazas estatales En México ya hay casos de COVID-19 con la variante MU La cual circula en 26 estados del país con un total de 379 casos La Ciudad de México la más afectada con 140 casos positivos Seguida del Estado de México con 54 y Quintana Roo con 30 pacientes El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell aseguró que la variante MU No es considerada de preocupación A casi siete años del caso Ayotzinapa, el fiscal que lleva la investigación, Omar Gómez Informó que los 43 normalistas fueron incinerados en diversos lugares Por lo que en los próximos días habrá inspecciones en nuevos municipios Y advirtió que se alistan acciones penales contra peritos Que manipularon evidencia de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias MX Para empezar el día